Avenida Argamosa, primer anillo, entre Suárez Arana y zona de Mercado de los Pozos, es como se ve y se ha visto en transcurso de esta jornada el control por parte de la policía militar, por parte de los militares y los policías que dan el resguardo del orden, como ustedes pueden ver en las cuatro esquinas, es que se ha hecho el resguardo total para impedir que los motorizados, que los vehículos y que las personas sin autorización o personas que tengan carne de identidad y que no correspondan, no puedan circular. Ese es el trabajo que se está haciendo en Santa Cruz de la Sierra, es la orden por el plan de emergencia nacional que se tiene, que esto va a regir hasta el 15 de abril, de acuerdo a lo mencionado por la Presidenta del Estado, por el nacional de Anine Aña. Entonces el trabajo que se está haciendo es de resguardar y para evitar que esta pandemia pueda proliferar y pueda llegar hasta los hogares, sabiendo de que cada día, cada minuto, esto avanza en Santa Cruz y a nivel nacional. Entonces este es el trabajo, el resguardo que se hace aquí en la ciudad de Santa Cruz. Está la avenida Suárez Arana, ingresando hacia el Mercado Los Pozos en pleno centro de la ciudad. Así está el panorama en Santa Cruz de la Sierra. Gracias. 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 Gracias.